Bueno, le agradecemos a Sergio Rastelli que se acercó a charlar con nosotros. Estos días nos hemos visto sorprendidos por problemas, inconvenientes en el suministro de lo que tiene que ver con todos los servicios que se brinda a través de Cablevisión Crespo, GigaRed que concretamente es la empresa que suministra internet, telefonía y cable. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y esto, si mal no recuerdo, fue el martes, ¿verdad? El día martes, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero te agradezco porque me des la oportunidad de comentarle un poquito a tu audiencia, y con esto estamos hablando a todo Crespo, de lo que realmente ocurrió. Alrededor de la hora 14 del martes, nos encontramos que cayó absolutamente todo, televisión y todo internet. Bueno, obviamente lo primero que uno hace es verificar que esté todo funcionando como corresponde. Sabíamos que no era un problema de energía, ya que tenemos nuestro propio grupo de electrógenos, pero en unos minutos nos dimos cuenta que era un problema de fibra, que es lo que transporta absolutamente todo, hacia la ciudad de Crespo, y digamos por la ciudad donde también tenemos clientes, que son Villa Fontana, Racedo, y bueno, y algunos clientes de acá, de internet por aire, que son quienes después suministran otros servicios, que bueno, llegan a lugares a los que nosotros no podemos llegar. Resultó ser que a la altura de Oro Verde, la empresa que está trabajando para Vialidad Provincial, una contratista, en circunstancias que bueno, todavía están viendo, arrancaron alrededor de 400 metros de nuestra fibra, en realidad 200 metros y dañaron 200. Por eso estoy hablando de 400. 200 metros lo arrancaron por completo, estaban en el piso y rotos, y 200 estaban dañados. Tanto eso como el elemento portante, que es un alambre forrado, que es a lo que está adherido a la fibra para darle fuerza y tensarla. Todo eso fue arrancado. Bueno, pedimos la colaboración de los técnicos también de Paraná, y para atacarlo por dos lados, digamos desde el comienzo, y nosotros estábamos en el final del problema, y lo cual hizo que, bueno, en alrededor de 4 horas, a las 18, pudiésemos restablecer el servicio. Hubo que hacer muchísimo trabajo, y parece mucho, pero te puedo asegurar que fue poco el tiempo para lo que era el daño. Después los trabajos siguieron, nosotros terminamos a las, más o menos, 8 y media de la noche, terminamos de fusionar absolutamente todo, y acomodar, porque eso hay que acomodarlo con una reserva del mismo elemento. Eso fue, en síntesis, lo que pasó. La razón no la tenemos muy claro, aparentemente un camión la enganchó, uno de los camiones que estaba trabajando en la zona, ahí, y después con una retroexcavadora terminaron de destruirlo. Algo rarísimo. A veces, bueno, los camiones tienen cierta altura que puede ser que cuando pasen por un lugar, pero no fue así. No fue, no fue el caso de pasar, sino que aparentemente levantó su caja balcadora, enganchó el cable, y con una retroexcavadora de una vez, trataron de desengancharlo. Y terminaron rompiendo más. Terminaron rompiendo absolutamente todo. Eso es lo que, según parece ocurrió, no puedo decir que fue así, porque me tengo que manejar con lo que dicen. Todo eso, ya te digo, se está analizando, y se hizo la presentación correspondiente para, por lo menos, que tengan cuidado, porque las obras continúan en esa zona. Ellos están trabajando en la exruta 131, en el ensanche y consolidación, y están haciendo un desagüe importantísimo ahí. Y nosotros estamos en el lugar que nos puso la propia vialidad provincial, ubicación, tenemos planos, y está todo totalmente como corresponde, según la normativa que nos habían dictado. Entonces, hay una contradicción en todo esto, porque si estamos en un lugar, es para que no moleste. Y bueno, igualmente fue ensanchado eso en demasía para mí, y nos ha afectado. Bueno, por suerte lo solucionaron en una manera rápida. La gente se puso muy impaciente, ¿no? Porque es raro que eso pase en todos los servicios. Lógicamente, o sea, para cualquier persona, cuando hay un problema, sea un problema de una empresa constructora, para ellos es un problema que tenemos nosotros para con el servicio. Lo cual es lógico y se entiende. Lo que sí podemos decir es que, como todas las cosas, esto no es perfecto. Tiene este tipo de, llamémoslo, de posibilidad de problema, como puede pasar con otros servicios, como se puede haber un corte de energía. Y bueno, la gente cuando tiene un corte de energía, se enoja, se manifiesta, pero bueno, se lo aguanta un poquito más. Acá es más fácil porque la oficina está muy cerca. Yo pido disculpas por todo lo que pasó, pero se hizo en un tiempo, aunque no lo parezca, récord, digamos. Se solucionó en cuatro horas algo que hubiese demandado no menos de ocho o nueve horas para hacerlo. Bueno, hablábamos de una problemática solucionada, afortunadamente, pero ¿hay otras buenas noticias? ¿Ustedes siguen extendiéndose en la ciudad, en los barrios? Sí, en este momento estamos haciendo, digamos, una extensión en la zona de Las Rosas 1, que también nos encontramos con una complicación, porque para nuestra, digamos... Infraestructura. No, 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 para lo que fue nuestra sorpresa, nos encontramos que esas ocho manzanas o seis manzanas que están ahora siendo cableadas, no pertenecían a Enersa, y es que es el lugar donde nosotros compartimos la apostación con un acuerdo que, bueno, también, eso fue aceptado por municipalidad y todo lo demás para que tengamos una sola apostación o tengamos que colocar dos postes en una medianera. Y es del LAR en la electrificación rural. Y resulta que nosotros no lo sabíamos, y cuando comenzamos nos encontramos con esa problemática, tuvimos que suspender y recién pudimos reanudar en el día de hoy, digamos, los trabajos que, bueno, ya podría estar en marcha toda esa zona, ¿no? ¿Recordás entre qué calles es la extensión? Sí, estamos haciendo LELUAR y Mercedes Sosa. Y, bueno, obviamente las que serían Sandrini, Santos Dicépolo, Quinquela Martín, todas las que cruzan, pero son en esa extensión. Bueno, Sergio, esto es una buena noticia, ¿no? Seguir extendiéndose a pesar de las dificultades con las que pasa el país, que la gente pueda aprovechar también las promociones y de alguna manera, bueno, formar... Promociones hay, promociones hay para los nuevos abonados. Y, bueno, estamos tratando también de aumentar los canales en HD a través del PAC Plus, que esto se lo da gratuitamente adjunto a lo que sería la televisión analógica. Se brinda lo que llamamos nosotros PAC Plus, que es un agregado que se hace a los televisores que lo aceptan en los que pueden ver una cantidad importante de canales con calidad digital y HD, y Full HD también. ¡Gracias!